Primero, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, es inocultable, por el triunfo de Gabriel Boric en Chile, ya lo felicité en la mañana, porque hay una diferencia de horario, ahora en Chile son las 10, 20 de la mañana. De modo que ya lo felicité, me dio mucho gusto, felicito al pueblo de Chile, abrazo al pueblo hermano de Chile, han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Es un triunfo de la democracia en Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo.